Buenas noches. Bueno, acá estamos con el Turbo recién acabo de terminar el partido. La verdad, Turbo hoy era el partido que tenía que ganar San Martín. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, buena noche. La verdad que era el partido, era el partido. Hicimos valer, yo creo que hicimos valer el punto que sacamos la otra vez en San Martín. Más allá de que siempre estamos obligados a ganar, hoy hicimos valer ese punto. Así que yo creo que fue el puntapié inicial para lo que viene. Entraste con el pie derecho. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, me decían los chicos que por ahí había entrado bien. Por ahí muchas veces se hace difícil entrar en los segundos tiempos. Por suerte pude entrar, darle profundidad, darle aire al equipo, que fue importante. Bueno, Turbo, vos sabés que nosotros siempre lo mejor para vos, pero sobre todo vemos que vos, de menor a mayor, ya te estás metiendo en este equipo y que la gente está pidiendo eso, un poco de lo que hiciste hoy. Hoy entraste, como el partido pasado, pero bueno, obviamente, vos pensás que este es el camino. Sí, obviamente. Uno tiene que siempre estar preparado. Bueno, yo vengo de una lesión que por ahí me marginó de cuatro partidos. Día a día, partido a partido, me voy sintiendo cada vez mejor físicamente. Así que yo creo que este es el camino. Este es el camino. Hoy los chicos, la verdad, que hicieron un gran esfuerzo. Se vio comprometido con lo que pide el técnico. La entrega, la verdad, que para sacarse el sombrero. Bueno, la última. El Tupu Hernández dice que ya se ilusionó. Le decís a los hinchas que se ilusionen. Estamos ilusionados desde el primer día. Desde el primer día que volví al club estamos ilusionados. Así que que se queden tranquilos, que sigan con esa ilusión intacta, que vamos a dar pelea hasta el final. Quedan muchísimas fechas y partido a partido vamos a estar mejor. Confíen en nosotros. Gracias, Turbo. Dale. Muchísimas gracias, amigo. Dale.